El proyecto que nosotros venimos trabajando en nuestra comunidad es el trabajo con redes sociales, blogs en Wordpress y estamos en estos momentos intentando montar nuestra emisora FM en la internet para desde ahí difundir nuestros contenidos en lengua materna, difundirlos y que todos nuestros paisanos que se encuentran regados alrededor a nivel nacional e internacional conozcan de este importante proyecto que se viene adelantando en nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.